Hola profe, soy Dorotea y para esta grabación escogí la crónica se llama Los Recién Llegados producido por Silvia Viñas de Radioambulante. Creo que la audiencia meta de esta crónica es las profesores y la gente que trabaja con los estudiantes inmigrantes, pero en mi opinión es buena crónica para todo el mundo. La construcción de esta crónica es muy importante en proveer contexto para la audiencia. Al principio, Daniel Aracón menciona la elección presidencial más recién en los Estados Unidos y también que en 215, más de 36,000 menores de edad fueron detenidos por las autoridades mientras intentaban entrar en este país. Entonces, sabemos que la crónica no es acerca de la historia entera de la inmigración enfoque en los hijos. Para estos chicos vale el riesgo extremo hacer el viaje a los Estados Unidos en vez de tratar de sobrevivir en sus países de origen. La crónica hace buen trabajo presentar la perspectiva de los estudiantes de qué salieron y cómo sintieron una vez que llegaron a los Estados Unidos. Esta crónica comunica en un nivel muy personal porque comunica la humanidad de estos chicos. Creo que esta crónica es interesante al equipo de Radioambulante porque la misión de Radioambulante es contar las historias latinoamericanas en cualquier lugar que se hable español. Esta historia es especialmente interesante dado la elección presidencial en los Estados Unidos y como dice Daniel Alarcón, este hombre ganó en parte a causa de sus ataques contra los inmigrantes y los latinoamericanos. Creo que quieren comunicar que la situación con los inmigrantes es más ancho y consiste en muchas variables que debemos considerar antes de que juzguemos a un grupo en total. Es un asunto muy bien complicado. El tema, en mi opinión, es que podemos entender mejor el asunto de la inmigración a través de las historias de estos chicos. Cuando consideramos sus historias, podemos comprender su comportamiento cuando lleguen a los Estados Unidos. Por ejemplo, ellos tienen dificultades en seguir las reglas de las escuelas a causa del estrés infantil y la trama del viaje a los Estados Unidos. Radioambulante quiere entender más cerca la realidad de la vida de estos chicos en comparación a la retórica de la campaña presidencial. Para resumir, esta crónica investiga las historias de algunos estudiantes en Oakland International High School, Ángel, David y Oscar, por qué salieron de sus países de origen, cómo llegaron aquí y cómo ajustan a su vida nueva como recién llegados. Creo que, en general, la crónica es muy positiva en términos de ser muy efectiva y concisa en dar la luz a la realidad de que los hijos vienen y los suertes que les enfrentan en los Estados Unidos. Provee los datos y las estadísticas que comunica la magnitud de la situación inmigrante. Me gusta el uso de la palabra refugiados en vez de inmigrantes porque creo que esta palabra captura la realidad de la situación para estos chicos. Creo que la crónica es muy bien hecha y comunica las historias más poderosas de estos chicos y la perspectiva de sus profesores. Espero que las chicas se sintieran cómodas contar sus historias también, pero entiendo por qué no. Esa sería la única cosa que cambiaría. Gracias por su atención y nos vemos en clase. Adiós.